Hola amigos, mi nombre es Nivaldo Soria con South Florian Investment. Increíblemente, ya se nos fue la primera mitad del año 2022. Y por eso estoy aquí, para darle el resumen de venta para la primera mitad del año para los edificios Blue and Green Diamond, los diamantes azul y verde. Vamos a hablar de los resultados de la primera mitad del año. Recuerde que yo soy Nivaldo y nosotros trabajamos y vivimos en el edificio. Yo y Claudia, mi esposa. Si usted mira, aquí en la primera mitad del año, a mi mano derecha, se vendieron un total de 20 unidades en el edificio. 20 unidades vendidas. Tomaron una cantidad de tiempo en el mercado a veraje de 132 días. Y se vendieron un precio a veraje de 20 por pies cuadrados de $1,171 dólares. Los meses de más actividad fueron en el mes de enero donde se vendieron 5 unidades y en el mes de marzo donde se vendieron otras 5 unidades. Estos resultados, a mi personal opinión, son fantásticos. Ahora, ¿cómo sabemos qué tan buenos son? Tenemos que compararlo con la primera mitad del año 2021 y la primera mitad del año 2020. Y eso es lo que voy a estar haciendo en las próximas semanas y se lo voy a traer a usted aquí completamente gratis. Recuerde, si usted ha estado pensando vender, comprar o rentar una unidad aquí en el edificio, si quiere saber el precio de su unidad o si quiere saber si está en tiempo para vender, nos puede dar una llamada. Nosotros vivimos y trabajamos en el edificio. O puede hacer clic en el enlace que está abajo y agendar una conversación con nosotros de 10 a 15 minutos. Gratuita con usted completamente. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en unas cuantas semanas.